hola bienvenidas a mi canal vamos a elaborar esta bonita manualidad que te puede ser de mucha utilidad ya que con ella puedes colgar tus llaves puedes utilizarlo como un llavero puedes utilizarlo también como un adorno en tu cosmetiquera o en tu bolso puedes ponerlo también en cualquier lugar en donde quieras darle el uso así es que te invito a que me acompañes te voy a enseñar paso a paso como yo lo elabore entonces para eso vamos a estar utilizando primeramente de este material es fieltro yo lo voy a estar utilizando el color rojo voy a estar utilizando una tijera una aguja lanera guata para rellenarlo vamos a ocupar lana para hacer lo que es esta parte de acá es un pompón y para estarlo cosiendo lo que es el adorno que lleva en todo el para coser lo que es el corazón y yo he cortado acá un molde lo corte de este lo dibujé en un papel para mostrárselo acá este pues casualmente me me salió en un kit de moldes que yo compré entonces me salió este entonces por eso pues se me vino a la idea de elaborar esta manualidad así que que pero el corazón lo puedes dibujar en la forma en la que tú pues más te sea fácil es muy práctico para dibujarlo así que puedes hacer el molde en cualquier papelito entonces yo voy a estar utilizando este para cortar el molde quédate conmigo hasta el final de la la elaboración de esta bonita manualidad así que nos vemos en la elaboración vamos a cortar ahora acá lo que es nuestro molde del corazón vamos a cortar de esta manera la Vamos a ennebrar ahora nuestra aguja lanera con el hilo de tu color, de tu preferencia. Vamos a ennebrarla, ahora vamos a coser todo lo que es alrededor del corazón, dejando un espacio más o menos así unos dos centímetros para colocar dentro la guata. ¡Gracias! 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 Hemos llegado hasta acá y vamos a dejar este espacio para rellenar. Tenemos ya lista la guata con la que vamos a hacer que quede así de esponjadito. Entonces vamos a rellenar y luego vamos a terminar de coser hasta llegar acá. ¡Gracias! 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 Y así ha quedado el corazón ya formado y ya con su relleno. Ahora vamos a elaborar lo que es la parte del pompón y ese lo voy a hacer de esta manera. Primeramente vamos a tomar la medida de como queremos de largo el pompón. Yo lo voy a tomar más o menos calculando la medida de mis cuatro dedos. Yo voy a venir y voy a enrollar de esta manera. Voy a tomar así y voy a comenzar a enrollar cuantas vueltas sean necesarias hasta el grueso que yo quiera el pompón. Lo quiero más delgadito le voy a dar más o menos vueltas. Si lo quiero más grueso pues le doy mucho más hebra, enrollo y enrollo mucho más. Así que hasta ahí lo voy a dejar, no lo voy a dejar muy grueso. Esta cantidad creo que es ya bastante considerada. Vamos a cortar acá. Lo vamos a poner por acá. Así. Vamos a cortar un pedazo de lana y vamos a pasar por el medio de nuestro... donde hemos enrollado vamos a pasar así y vamos a amarrar todo junto. Así. Bien. Así. Ahora vamos con esta misma hebra que tenemos acá. vamos a más o menos a un centímetro vamos a amarrar de esta forma. vamos a hacer un nudo así bastante socado para que no se nos desprendan los hilos al momento de cortarlo. Así. Ahora vamos a cortar cada una de estas hebras. Vamos a recortarlas todo. Santiago de�� Wähler. ¿És aumentó este texto? Gracias por ver el video. ario radical段 dangerous de enfermer. Tenemos Thunderdasses. Santiago de seguridad. Santiago de seguridad. kers ludmenría. Tenemos siempre different места треб将arios paraш Extra las malas. Tenemos el 15 kilómetros. Hermaniks. y así ha quedado ya listo nuestro pompón para ponérselo aquí a este corazón vamos ahora con nuestra aguja lanera vamos a pasar por acá por en medio y vamos a comenzar a coserlo dentro del corazón entonces vamos y lo cosemos vamos a comenzar vamos a comenzar llegamos al final de este video de la elaboración de este bonito corazón es un bonito adorno el cual puedes utilizar para ponerlo en tus cosmetiqueras en tus bolsos en los bolsones de los estudiantes así que te invito a que los elabores son fáciles y prácticos puedes elaborarlos para emprender un negocio también así que espero te sea de utilidad este video sin antes decirte que te suscribas a mi canal que me regales un valiosísimo like que comentas y compartas el video si te es de utilidad bendiciones y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!